Para que quede un poco mejor por decir esta, pues he comprado estos anillos que me hacían falta, que no tenía y les voy a poner para que llamen un poquito más la atención, se hagan un pelín más guapas y esto bien, yo estoy haciendo esto ahora mismo, esta de aquí, así esta de aquí ya prácticamente la tengo terminada, me faltaría el cable, ya está está igual, ya sale así todas estas las tengo terminadas y me quedan estas por terminar, por terminar voy a poner más aplique, más cosas, que se vea un pelín más bonita, a esta se la puse anoche, está pegada más silla, la lijaré, pues y luego el cable y listo para los followers, que vean como ha quedado, si les gusta o no, bueno lo de siempre y nada, y eso ahora estoy en esto y bueno, luego tengo una lámpara que antes hice un vídeo y la tengo ahí por terminar no se las enseño, porque ese es otro proyecto, otra cosa y nada, y listo pues eso sin más que decirles, yo sigo terminando mis cosas, pues y ya cuando estén terminadas, ya sabes lo de siempre seguiré subiendo fotos de cada lámpara, como queda, como se ve y eso, vale, pues nada, un gusto y hasta la próxima